Música Muy buenas a todos, que tal, como estáis, mi nombre es Michael Y bienvenidos a otro vídeo más aquí en mi canal Y bueno gente, estáis viendo una partidaza, vale Y que raro, no, que raro que estemos viendo este tipo de partidas en mi canal, no En lugar de en el que sería el canal de mi clan Pues bueno, es un más 100, vale Es exactamente, son unas 135 bajas y 4 muertes me parece ser Es de, no es de ningún jugador, bueno si es de un jugador, pero no es de un jugador de mi clan Es de exactamente un amigo mío que se llama AlexRCK, vale Como estaréis viendo en la feed, vale, de la partida Porque bueno, yo creo que los que me conozcan pues es que yo estas partidas no me las saco, vale O sea, yo creo que ya nada más entrar habréis dicho, vale, este no es Michael Porque es que vamos, yo menos mal que estoy de comentarista porque es que No, no puedo sacarme estas cosas Pues bueno, estáis viendo pues es en Black Ops 2, es con la MSMC Bueno, ahora vais a ver como una especie de cortes, vale Porque la partida pues había bastantes ratos en los cuales pues No paraba de moverse y no encontraba a nadie, vale Con lo cual he puesto las partes más frenéticas, vale Pero no ha hecho falta que corte mucho, vale, perdón Porque la verdad es bastante frenética Como estáis viendo, nuestro compañero pues se está moviendo por todo el mapa Vais a ver que tiene la MSMC, vale, con cargadores rápidos Creo que se llama en este Call of Duty Bueno, estáis viendo que de rachas pues tiene el Vsat, vale Luego veréis que tiene el Lodestar y los perros, vale La verdad es una de las mejores combinaciones de rachas, vale Para este tipo de partidas, vale Por si quieres sacarte una muy buena partida Pues obviamente es una de las mejores combinaciones que puedes tener Pues para sacarte, como estáis viendo en pantalla, pues un más 100, no Bueno, ahora veréis que en los momentos del Lodestar Y bueno, sí, del Lodestar Vais a ver que va a ir a cámara más rápida, vale Porque tampoco es plan de que os quedéis mirando ahí como empanados Viendo pues los misiles, no, caer Pues lo he puesto un poquito más rápido, vale Y bueno, pues en la parte normal pues la vamos a dejar con el arma Y bueno gente, que mientras, vale Os vamos a, bueno, mejor dicho os voy a dejar Este gameplay de fondo, vale Y quiero comentaros un par de cosas No sé que título habré puesto en el vídeo Pero habré puesto algo de tema importante O simplemente gracias, vale Y os preguntaréis, Michael, ¿por qué gracias, no? Pues porque simplemente en esta semana Han llegado a mi canal más de 100 personas, vale Más de 100 personas nuevas Felicitándome por mi trabajo Por todo lo que estoy haciendo Por todo esto, porque la verdad chicos Es un gran esfuerzo todo lo que estoy haciendo Y claro, y nada más ver eso Pues he decidido hacer doble vídeo semanal, vale Yo no sé si os acordáis que, pues bueno Yo antes subía, bueno para esto Se va para los más antiguos del canal, perdón Pues yo subía un vídeo semanal Se suponía que subía un vídeo semanal Y luego, pues lo que pasaba era Que a lo mejor subía un vídeo cada un mes O cada dos, no he llegado Pero casi he podido llegar Cada tres semanas y claro Obviamente pues a una persona que te sigue No le gusta ese tipo de rumbo que llevas en el canal Esa rutina, ¿no? Por decirlo de alguna forma Y con lo cual, lo que he hecho ha sido pues Crear una serie, ¿vale? Para quien no lo sepa Pues voy a subir una serie Que se llama Reflexiones Interactivas, ¿vale? Que es que yo comento un tema Y bueno, aparte de ese tema Me lo tenéis que haber puesto en los comentarios, ¿vale? Del anterior vídeo Y pues yo empiezo a debatir sobre ese tema Y al final pues tendremos que dar una idea, ¿vale? En general en ese vídeo En la descripción de... Bueno, en los comentarios, mejor dicho Y esa serie, ¿vale? La voy a subir todos los martes Y luego tendréis vídeo el viernes, ¿vale? Que es este mismo día Cuando seguramente lo estaréis viendo Bueno, pues ahora mismo También quiero deciros una cosita más, ¿vale? Ahora mismo somos 637 suscriptores, ¿vale? Me encantaría, de verdad gente Me encantaría que llegásemos a 700, ¿vale? Y si llegamos... No simplemente con llegar a 700 Si llegamos rápido a 750, ¿vale? Rápido quiere decir pues a lo mejor En dos semanas o tres semanas, ¿vale? Haré un especial, ¿vale? Haré un especial No va a ser ningún tipo de montaje, nada Yo creo que es algo que nadie ha hecho Bueno, y si han hecho pues... Pues ole ellos Pero me hace bastante ilusión, la verdad Y bueno, para que... No es nada relacionado con el mundo del gaming, ¿vale? Para que lo sepáis Pero bueno Si os gusta este tipo de... Bueno, sí Mejor dicho Si queréis escuchar Si queréis... Joder Si queréis ver Perdón Si queréis ver ese especial, ¿vale? Pues en dos o tres semanas Tenemos que llegar a los 750 suscriptores, ¿vale? También me gustaría llegar Pues porque estáis viendo que Estoy llevando pues un rumbo Un rumbo ahora en el canal Pues muchísimo más activo Con... Creo yo con vídeos pues bastante Entretenidos, ¿vale? Interaccionando con todos vosotros Y que bueno Bueno, y como parte final, ¿vale? Quiero deciros un par de cositas más La primera es que Me gustaría muchísimo, muchísimo Que me dejaseis ideas, ¿vale? Ideas para subir O... O... Pues series A lo mejor pues jugando con Algunos de vosotros, los suscriptores Porque la verdad Me gustaría jugar, ¿no? Con algunos suscriptores Pero no solo A Call of Duty Si no puede ser A Minecraft A GTA A Battlefield, ¿vale? Lo que sea Porque, bueno Yo tengo pues la suerte De que pues tengo Todos esos tipos de juegos ¿Vale? Excepto el Titanfall Que a lo mejor cae No lo sé Pero... Pues tengo la suerte De tener pues Ese tipo de juegos Y lo bueno es que Me encantaría Pues por una... Decirlo de una forma Explotarlos, ¿no? Bueno, gente Ya estáis viendo Que el vídeo se está acabando Ya estáis viendo Que a nuestro amigo Pues a Alex Es que se los está Follando vivos Estáis viendo ahora mismo Creo que se la racha El Lodestar Mira, voy a dejar Su Gamer Tag ¿Vale? Porque para que no lo sepa Es jugador de Xbox De Xbox 360 Voy a dejar su Gamer Tag Aquí en la descripción Por si alguno de vosotros Pues quiere jugar con él Porque la verdad Es bastante bueno Y la verdad Si lo conocéis bien Pues os va a caer De puta madre Así que, gente Me tengo que despedir Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Chao, chao!